y capturan a este integrante de grupo de kpop masculino con el celular lleno de canciones de bts el día de hoy este famoso idol masculino fue visto en el aeropuerto internacional de encheon de korea del sur él y su grupo acababan de llegar para los 2018 hec korea korea en tamas el próximo 17 de noviembre donde realizarán una aparición fue en aquel momento en el que fueron abordados por diversos paparazzis baying young integrante de one a one sorprendió a los medios cuando se le vio escuchando nada más y nada menos que varios playlists de bts con ello miles de fans lo han apodado como otro miembro de army tú qué opinas sobre esto por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 600 mil suscriptores regalaré la army bomb de bts recuerda decirle a más amigos que se suscriban y así llegaremos más rápido a esta meta y podré regalar la army bomb más rápido y se reportó que one a one tendrá su último concierto en enero del 2019 uno de los grupos de kpop que ha obtenido gran popularidad es sin duda one a one a pesar de que tienen un contrato por un corto periodo las fanáticas los apoyan en todo momento hace poco se informó que ellos tendrían su último comeback en noviembre y luego cada integrante se irá a sus agencias además realizarán un concierto de despedida que se llevará a cabo el 27 y 29 de enero pero hasta el momento no hay más detalles al respecto los chicos también asistirán a los eventos de fin de año y kim hyun yun revela que tiene planes para actuar en otro drama el 2018 el líder de double s fire one volvió con bastante fuerza a la pantalla chica ya que después de un tiempo de ausencia se confirmó que protagonizará un nuevo drama titulado when time stop it estamos seguros que esta producción será bastante exitosa aunque no haya tenido bastante éxito en los primeros capítulos además de esto kim hyun yun reveló esto en una entrevista me gustaría pensar sobre cuáles o cómo serán mis próximos proyectos mi próxima aparición de trabajo en un drama y seguir lanzando álbumes y además hacer un world tour un tour por el extranjero la próxima vez que salga de gira si alguna vez estoy escribiendo un guión para un drama será algún drama relacionado con perros y se revelan fotos de g dragon donde se encuentra bastante saludable el 13 de noviembre dos recientes fotos del integrante de big bang han circulado por varias comunidades de kpop en la imagen y dragon lleva un atuendo casual ya que tiene un gorro chaqueta negra y lo mejor para todos los fanáticos es que se ve sonriente saludable y bastante cachetón sin duda las internautas coreanas están mencionando el aumento de peso del idol estos fueron algunos de los comentarios debe estar bien en el ejército se ve cómodo tú qué opinas sobre estas fotos y a pesar del incidente lee jong-suk decidió continuar con su fan meeting en filipinas recientemente la celebridad masculina estuvo involucrada en un incidente debido a que estuvo detenido en yakarta por dos días al parecer tuvo algunos problemas con su visa pero es algo que ya se resolvió aunque sus fanáticos se mostraban preocupados por él pues podía cambiar de opinión en cuanto a los eventos fuera de corea sin embargo lee jong-suk continuará con su fan meeting en los países de asia como se había planeado así que el 18 de noviembre se llevará a cabo en la renta coliseum filipinas esperemos que lo pueda realizar sin ningún inconveniente y ex miembro de conocido grupo de kpop habla de las dificultades después de la separación nicole ex miembro de cara habló sobre cómo han sido estos dos últimos años fuera de los medios la ex miembro de cara apareció en una entrevista para mbc donde compartió sus opiniones después de dejar la industria ella confesó que no paró de llorar después de que el grupo se separó fue muy difícil lloré todos los días y noches mientras estaba en europa para aclarar las cosas este programa se emitirá el 17 de noviembre y drunken tiger revela colaboración con rm de bts y revela por qué rm lo impresionó el décimo álbum de estudio de drunken tiger es revered of tiger jk fue lanzado el 14 de noviembre consiste en dos cds en un total de 14 temas y 6 sketch y contiene participaciones de artistas como rm bernon de 17 kim jong kook jaja eunji wo de six skies y defcon en la sesión para el álbum del 14 de noviembre en seúl tiger jk habló sobre trabajar con rm en el tema timbles los dos artistas previamente colaboraron para un tema para la unidad de mv ty de tiger jk en 2015 y tiger jk describió su nueva canción timles como un tema hip hop tradicional que es el más único y original del álbum diciendo que podría ser la mejor composición de longtist cuando estaba empezando algo nuevo cuando hice la unidad mf b ty rm empezó a visitar wijenbu una ciudad de la provincia jongji para hablar sobre el hip hop él dijo estaba muy interesado en hip hop y bansy hugh también dijo que sería bueno si trabajáramos juntos fue ahí cuando nos conocimos y nos hicimos amigos él compartió que rm fue el primer artista a quien le pidió participar en este álbum rm estaba muy ocupado pero tenía pasión sobre la música y elegimos el tema juntos dijo tiger jk él declaró que aunque pudieron haber hecho un tema más suave ellos eligieron hacer timbles porque querían intentar algo que a ellos les gustara sin estar preocupados sobre el éxito de las listas cuando le preguntaron cómo es rm como artista tiger jk dijo que tenía un poco de prejuicio cuando primero recibió la llamada de bansy hugh aclarando que no era un prejuicio contra los idols raperos sino porque no había escuchado a rm anteriormente luego explicó cómo rm cambió completamente su percepción él dijo me di cuenta mientras estábamos hablando sobre la música que nos gustaba y grabando en el estudio que él ciertamente tiene su propio color la comprensión de rm del tema y la forma que escribe me recordó a nuestro tiempo como raperos underground ¿tú crees que se refería a que rm compone como si fuera un novato? ¿o qué habrá querido decir? sentí su sinceridad y pasión él es simplemente talentoso a continuación te dejo un poco de su nuevo tema y las miembros de twice hablan de sus sueños en la campaña hashtag like mama el 14 de noviembre la entrega de premios publicó un video de varias miembros de twice que hablan sobre sus sueños en el primer video Jonghyun, Jihyo y Nayeon hablan sobre cuándo comenzaron a abrirse camino hacia sus sueños Jihyo se ríe mientras comenta que aunque no lo recuerda aparentemente había ido diciendo a todos que se convertiría en cantante cuando creciera Jonghyun comparte cómo admiraba a Rain y aprendía sus bailes Nayeon añade que había decidido que su meta sería convertirse en artista antes de ingresar a la escuela secundaria más adelante hablaron sobre hacer realidad sus sueños en los Mnet Asian Music Awards a lo largo de los años Jihyo habla de cómo fue su primera ceremonia de entrega de premios Nayeon recuerda cuando ganaron el Daesang que estaban entusiasmadas pero también se preguntaban si estaban calificadas para recibir un premio tan grande Yuyung declara trabajamos duro, hicimos que nuestros sueños se hicieran realidad luego animamos a todos a seguir sus sueños sin darse por vencidos en el siguiente video Sana, Momo y Mina también hablaron sobre el tema de sus sueños y las miembros japonesas recuerdan cómo tuvieron que desplazarse a Corea para seguir sus sueños Mina comenta seguí asistiendo a la escuela secundaria y no fue una decisión fácil pero como mi sueño era convertirme en cantante pensé que debía hacerlo hasta que alcanzara mi objetivo Sana admitió para ser honesta hubieron muchos momentos difíciles durante ese periodo de aprendizaje me di cuenta que debuté gracias a tantas personas a mi alrededor que me apoyaron las chicas hablan de sus sueños para el futuro Mina sonríe mientras dice aunque pueda tomar tiempo quiero actuar en tantos países como pueda ya que hay once en todo el mundo Momo continúa quiero probar un concepto diferente a uno que ya hayamos hecho antes y actuar mientras nos divertimos estoy emocionada Sana concluye la entrevista diciendo creo que conocer a los fans será mi sueño para toda mi vida y ser un twice donde las nueve miembros permanezcan insustituibles MAMA ha comenzado a publicar los videos de artistas que han compartido momentos especiales en el mundo del kpop en la entrega de premios antes BTS y PSY participaron en la campaña y hablaron de las palabras reto y pasión la ceremonia de entrega de premios está organizando esta campaña para los fans internacionales que han apoyado a los MAMA durante 10 años y que podrán asistir al 2018 MAMA como uno de los miembros en la audiencia a continuación te dejo un poco de los videos 2018 MAMA se iniciará en Corea el 10 de diciembre y luego continuará en Japón en el Super Arena de Saitama el 12 de diciembre al final el 14 de diciembre se celebrará una vez más en Hong Kong en el Asia World Expo Arena la entrega de premios compartió anteriormente más detalles sobre el concepto de las ceremonias de este año la votación para el 2018 MAMA comenzó el 1 de noviembre a las 6pm hora coreana y terminará el 9 de diciembre a la medianoche e E-Down comparte fotos después del anuncio de su marcha de Cube el 14 de noviembre E-Down compartió nuevas fotos en Instagram después del anuncio de que había dejado Cube anteriormente E-Down había usado su cuenta de Instagram para compartir un par de fotos en octubre cuando se unió a la red social durante la tarde del 14 de noviembre regresó a Instagram y primero compartió dos fotos del mismo con una en la que sonríe alegremente también cambió su nombre de la cuenta de Instagram de E-Down a Hyo Young-1994 ya que su nombre real es Kim Hyo Young y nació en 1994 Hyo Young también compartió las fotos con un par más de Seth y Down continuó publicando más fotos sin comentarios deleitando a los fans que recibían actualizaciones del artista además Hyo Young compartió un video corto de E-Down de sus amigos subiendo una escalera cuando piensan que está tomando una foto ella les dice que en realidad es un video y luego bromea con que estaba grabando un video musical después de que Cube Entertainment inicialmente negara los informes de que E-Down y Hyo Young estaban saliendo en agosto la pareja confirmó su relación Cube Entertainment anunció el 15 de octubre que Hyo Young y la compañía habían acordado rescindir su contrato Cube Entertainment anunció el 14 de noviembre que su contrato con E-Down había finalizado bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos adiós ea ea u u u ea ea 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 auxilio me desmayo traigalme a un coreano y y y y y y ¡Suscríbete!